Este intercambio con el diputado Diosdado Cabello Rondón, que nos ha traído, ya aprobada legalmente por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana, nos ha traído para que yo firme y le dé el ejecútese y su publicación en caseta oficial a la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus entidades en el extranjero. Un nuevo instrumento legal, jurídico, constitucional para proteger los bienes y patrimonios que le pertenecen a ustedes, a todos los venezolanos, a todas las venezolanas, con el poder que me da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como Presidente de la República, Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, procedo a firmar, a extender la aprobación de esta ley tan importante para el patrimonio. ¡Cúmplase! ¡Aquí la tenemos!